En España la inversión privada en I más D representa sólo el 45% de la inversión total, un porcentaje muy inferior al de otros países occidentales como Estados Unidos o Reino Unido, donde el sector privado contribuye en torno al 70%. Así se desprende del informe que hemos elaborado en PWC y que hemos titulado temas candentes de la innovación. Además en nuestro mercado se da una interesante singularidad. Las compañías de más de 1.000 empleados representan un porcentaje muy bajo en el mix de inversión en I más D del país. En concreto sólo el 30% comparado con un 80% en Alemania o un 70% en Francia y en el Reino Unido. Sin embargo entre las empresas de más de 1.000 empleados encontramos algunas excepciones entre las corporaciones del IBEX que invierten a unos niveles muy competitivos. Su ratio de inversión en I más D sobre ventas es del 1,5%, un porcentaje muy similar al de empresas en el Reino Unido o en Francia. A pesar de esta excepción creemos que existe espacio de mejora para la innovación entre las grandes compañías españolas. Es necesario aumentar la ambición, innovar más allá de las fronteras de la propia empresa, internacionalizar la innovación para poder competir por fondos y proyectos a escala global e incrementar el rigor en la gestión de la innovación. Desde el punto de vista del sector público su inversión se ha reducido significativamente desde 2009. Ante esta situación el sector público tendrá que hacer más con menos. Entre otras acciones la administración deberá definir y liderar una estrategia de innovación única gestionada según criterios de rentabilidad y eficacia de la inversión. También es necesario que aumente la inversión media en proyectos de innovación. Además la administración debe demandar innovación en los concursos públicos y potenciar la compra pública de tecnología innovadora.